Kevin Cordón recibió de parte de la sección de deportes de Prensa Libre el reconocimiento que lo acredita como el deportista destacado del 2009. En nombre de Prensa Libre, de la sección de deportes y de los colegas periodistas deportivos, es un gusto entregarte el reconocimiento de personaje deportivo del año y muchas felicitaciones por tus éxitos de ayer y por los que vieron. En un desayuno llevado a cabo en la redacción de este periódico, el seleccionado de badminton compartió sus proyectos, sueños, alegrías vividas en este deporte, en el cual ha brillado y que lo ha convertido en el número uno en el ranking americano. Durante nueve años, la sección de deportes de Prensa Libre ha llevado a cabo la elección del deportista del año, donde han figurado nombres como Jaime Viñales, Carlos El Pescador Ruiz, Gisela Morales de Natación, Juan Carlos Plata, Chely González de Karate, Ramón Maradiaga, Francisco Melgar y Eduardo Estrada de Futsal. Agradecer a todos ustedes, yo sé que gracias a ustedes en la unión, la gente se da cuenta de los resultados que tiene uno en eventos internacionales, también decirles por parte de los papás, darle las gracias a ellos les dan las gracias a ustedes también por esto y bueno, ahí sí que con ustedes esperamos que este 2010 sea también un año de muchos triunfos y vamos a sacar esas medallas que obtuvo el año pasado. Gracias.